La Justicia de la Libertad de Avanza reconoció que no tiene pruebas para denunciar fraude electoral. Hoy se presentó ante los tribunales federales de Comodoro Pi, el apoderado del partido de la Libertad de Avanza, justamente Santiago Viola, porque había sido llamado en este sentido justamente por el fiscal Ramiro González. A él y a Karina Milei, porque ambos, recordemos, habían presentado un escrito en el que hablaban de un fraude colosal. Claudio, recordamos, ¿no? Pasado en tres mensajes en las redes sociales. Exactamente, que ahora en un ratito vamos a estar recordando cuáles eran. Hablaban de un fraude colosal, supuestamente a partir de cambios en las urnas, en los transportes de gendarmería. El fiscal Ramiro González rápidamente lo llama a declarar. Karina Milei no va, no se presenta. El argumento que da es que no pudo llegar porque ella había asistido al acto de cierre en Córdoba de su hermano, de Javier Milei, pero sí lo hace Santiago Viola y lo que hace es decir, bueno, en realidad nosotros no quisimos decir que era una denuncia. El escrito lo presentamos de manera preventiva para que se tomen recaudos. Es decir, de hablar de denuncia, bueno, cambiaron un poco el discurso. El apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, decía esto. La presentación hecha ante la doctora Servini fue únicamente a los fines de que se extremen los recaudos el domingo, el día de las elecciones, para que tengamos la mejor elección, la mayor transparencia y aseguremos la legalidad de los resultados. Únicamente a esos fines no se trató de una denuncia, sino únicamente queremos estar seguros de que se extremen los recaudos y que todo se desarrolle con normalidad. Es nuestra única intención. Creemos que todos, tanto ustedes como nosotros, queremos lo mismo. Y para eso fue la presentación y eso fue lo que vine a ratificar acá ante el doctor González. No presentamos pruebas porque no se trató de una denuncia. Únicamente lo que pedimos es que se extremen los recaudos. No hay ninguna denuncia presentada contra ninguna de las fuerzas. Confiamos en que las fuerzas trabajan de la mejor manera y creemos que lo van a hacer. Únicamente queremos extremar los recaudos. ¿No pidieron modificación en el dispositivo de seguridad? ¿Es decir que se ocupe la fuerza aérea, la armada, en lugar de gendarmería? ¿Reclamaron algo de eso? No, pedimos que se busquen alternativas para asegurar y garantizar la mayor transparencia. Esto podía ser dado a través de veedores electorales o con un ensamble entre las distintas fuerzas. Pero creemos que todas las fuerzas trabajan con el mismo objetivo que es garantizar que todo se desarrolle de la mejor manera. Bien, vamos a hablar ahora de los tres mensajes, digamos, que tomaron en cuenta como para haber denunciado el hecho de que había un fraude colosal en varias provincias del país. Sí, porque cuando se les pregunta qué pruebas tienen, dicen, bueno, no, pruebas no. Nosotros nos basamos en algunos mensajes que circularon a través de las redes sociales. Concretamente, en este caso, hablan de un posteo en la red social X, ex Twitter, de un usuario que tiene el nombre Chespiroto. Dice, hay como un mito de que si cantás fraude sos antidemocrático, pero lo antidemocrático es el fraude no denunciarlo. Ese es uno de los mensajes que presentan como, bueno, se está hablando de fraude. Otro, por ejemplo, en este caso, el usuario Archivo General Mesiánico, Santiago del Choreo. En la provincia donde Sergio Massa ganó con el 80% de los votos, detuvieron al escuadrón de gendarmes encargado de custodiar las urnas, coimas y hechos delictivos. Toda la cúpula de gendarmería involucrada se secuestran 150 millones de dólares. Bien, el siguiente, otro, estamos tomando algunos de los que presentaron como supuesta prueba. En realidad, no como prueba, porque ellos mismos dijeron que no había prueba, sino como argumentando. A partir de esto pedimos recaudos. Volvemos a Chespiroto. A cambio de urnas, al cambio de urnas, bien digo, lo hace la gendarmería. En el conurbano las mueven las ambulancias que son del gremio de Moyano y no las puede parar la policía. Esto lo hacen el sábado a la noche, antes de las elecciones. Lo hicieron ya en 2019. Atención a las ambulancias. Bueno, recordemos, Claudio, que ayer hasta la propia Victoria Villarruel, ¿no?, habló sobre este tema. Le preguntaron si ella dudaba del accionar de gendarmería y en este caso se diferenció absolutamente... Defendió a gendarmería, en definitiva. Exactamente. Se distanció concretamente de la denuncia o de este escrito que había presentado Javier Milet y Karina Milet. Y lo cierto es que la investigación sigue, porque hubo un escrito. Entonces, el fiscal Ramiro González tiene la obligación de seguir adelante con la investigación, pero va de suyo que esto se va a caer si no hay pruebas al respecto. Bien, el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que ya había argumentado en el día de ayer también, que dice, es prácticamente imposible, porque para hacer una cadena de ese tipo de fraude, intervienen tantas personas que no se pondría... Si hubiese existido la intención, no se puede mantener el secreto de eso, porque son muchas las personas que tendrían que participar para hacer ese fraude. Esto decía el Ministro de Seguridad. ¿Pero no cree, Aníbal, que se llega con un manto de duda? ¿Qué es peligroso esto? No, acá no hay mantos ni nada, aquí hay manto ni qué pelota. Acá lo que hay es una elección. En donde uno llega, le presenta el DNI al presidente de la mesa, todos comprueban que es exacta la información ofrecida. Se entrega el sobre, firmado por todos, entra uno, pone la boleta, sale, entrega el sobre adentro de la urna, le entrega el DNI y se va a su casa. Bien, y desde la Cámara Nacional Electoral, Claudio, hicieron una especie de explicación, lo más clara y contundente posible, para que la gente le quede claro, justamente, cómo es el sistema de custodia de las urnas, en función de ese famoso escrito que la Libertad de Avanza había dicho que denunciaba y ahora dice que no había denunciado. A ver. Si realmente hay un hecho para denunciar, lo que hay que hacer es denunciarlo. Hay que acompañarlo con la prueba suficiente y no le puede caber la menor duda a ningún ciudadano argentino que desde la justicia electoral y desde el Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía Federal Electoral, se va a investigar hasta sus últimas consecuencias. Esto siempre ha sucedido de esta manera. La realidad también es que sucede que nunca hemos tenido denuncias de este estilo ante la justicia electoral nacional. Nuestro sistema electoral, nuestro sistema propio de seguridad implementado a través de estos 40 años de democracia, ha llevado a que hoy incluso los camiones que trasladan las urnas, por ejemplo, en el día de hoy, tengan todos sistemas de GPS, con lo cual están siendo traqueados, digamos, hay trazabilidad de todo ese material electoral en forma prácticamente instantánea. Nuestro sistema electoral, nuestro sistema de control electoral, es un sistema de control cruzado, con lo cual tenemos por un lado los fiscales partidarios que en muchos de los tramos de lo que es el proceso, tanto de comicio como de escrutinio, están presentes. En todo momento, y en el fiscal, en el definitivo, también van a tener los fiscales, por supuesto, como han sucedido en todos los actos electorales. Gracias.